Hola, mi nombre es Aline Romero, soy la directora del cortometraje Psychophonic. En el 2020, durante el Mique MX, la segunda edición, tuve la suerte de ser seleccionada ganadora con el cortometraje en la sección de animación stop motion. Les invito muchísimo a que manden sus trabajos, sus películas. La gente de Mique MX le pone todo el empeño, se ponen muy pilas, sacaron el festival adelante a pesar de la pandemia. Y siempre tienen la mejor comunicación con nosotros, nosotras las directoras. Entonces les animo mucho, mucho a que envíen sus películas. Le apuestan por cine independiente y creo que es muy importante el poder tener contenidos diferentes a todo el mainstream que se está manejando en este mundo súper globalizado. Entonces anímense. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!